La mete uno, ¿es lo mejor? Sí, mucho mejor, ¿no? Tiene Dante y Marcelino Claro, porque... ¿Pues sos y Ericsson? ¿Y esto qué es, tontón? Me tiene todo Porque Ericsson tiene nada, ¿no? Eso, claro Porque ya metí... Pues cuando te llamo y me maté un saludo Me metí el terreno y me metí el tono ¡Yeeeh! La verdad es que navegas, ¿no? Tú navegas bastante ¿Cuándo? Sí En un barco de aire ¿Y siempre hemos? Se llaman el Perlobo, ¿no? Y le vuelvan el balón al niño Vas a salir en YouTube, ¿eh? ¡Vuelvan el balón al niño! ¿Mi perra? La perra, tío Pues se ha ido para abajo, para abajo Suave Suave Julio, bailamos un poco, Julio Mira que te mando, Julio Vamos, Julio, rompete Vamos, Julio Rompete, rompete ¿Qué te hago a ver? Pero... Le voy a meter a esta música al vídeo Vamos, Julio, vamos, Julio, rompete Tiene que hacer la feble, luego ya la schneller Bla problema con ellos No da quien den ¿Me Romanian o eh?" Aquí quiere decir eso Me baila A ver, demuestra Sonido Encima a pedrats Sin 15€ Un 15€ Que Drum 13€ 8x5 35€ 150€ Me da culo Mujeres, ¿me quedamos con el equipo? Soy culo ¡Cua el culo! ¡Cua! ¡Ale culo! Te estoy metiendo a esta música, el vídeo ¡Ségalo! 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 ¡Cua! Gracias por ver el video.